Ya hablamos de la Conmebol Sudamericana, por lo que es hora de darle lugar a las Libertadores. Pues, luego de realizado el sorteo, es hora de entrar a analizar cómo llega cada equipo para su respectivo partido. El día de hoy haremos esto, y además, tal y como hice con la Sudamericana, simularé cada resultado, para ver quién ganaría cada llave. Pero sin hablar de más, aquí, en Directo a la Red, arranquemos con el video. Primeramente, les muestro mi desempeño de predicciones de la fase de grupo. Acerté 18 de las 32 posiciones en los grupos, por lo que me quedé con una efectividad del 56,25%. Ahora sí, entramos con los partidos de octavos, y arrancamos de una con el duelo de Atlético Nacional contra Racing. Atlético Nacional viene de realizar una campaña bastante interesante en su grupo. Logró obtener 10 puntos, que se desglosan en 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En cuanto a su diferencia de goles, el cuadro colombiano no saca ni pierde ventaja, ya que tiene un saldo de 0 goles. Enfrente está la Academia, que vaya que hizo una gran fase de grupos. Sumó un total de 13 puntos, ganando 4 partidos y empatando y perdiendo solo un juego. Además, Racing se destacó mucho en su fútbol, siendo un equipo con un gran saldo de goles a favor, contabilizando 7 goles. En fin, desde mi punto de vista, Racing es mejor aquí, pero el simulador arrojó una gran sorpresa. Pues, ganando por la mínima en Colombia y empatando en Argentina 1 a 1, Atlético Nacional sería el que avance con un global de 2 a 1. Ahora nos metemos al duelo de Nacional y Boca. El conjunto uruguayo, por su parte, hizo una campaña muy buena en su grupo. Sumaron 3 victorias, 2 empates y cayeron solo una vez, por lo que sumaron 11 puntos. En cuanto a sus goles, se nota claramente que Nacional, tal como los hace, también los recibe, ya que posee un saldo a favor de solo 2 goles. Boca Juniors, por su parte, viene de sumar 13 puntos en su grupo. Ganaron 4 partidos, empataron 1 y perdieron también solo una vez. Ahora, en su diferencia de goles, Boca sí saca una gran ventaja. Pues, en 6 partidos jugados, solo le metieron 2 goles y acumula un saldo favorable de 7 goles a favor. Este es sin dudas un duelo ajustado y el simulador me da la razón. Pues, en la ida, Nacional se impondría por la mínima a Boca. Pero, en la vuelta, sería el cuadro argentino el que se imponga por la mínima, mandando las cosas a los penales. Y allí, finalmente, Boca se impondría por 5 a 3 al cuadro uruguayo. Ahora pasamos a un partido más que interesante, entre Deportivo Pereira e Independiente del Valle. Lo de Pereira es, sin dudas, histórico, ya que lograron meterse a octavos en su primera participación en la Copa. No obstante, no hay que pasar desapercibidos en que llegan como el peor clasificado a esta fase final. Pues, sumaron solo 8 puntos, ganando 2 partidos, empatando 2 y cayendo también en 2 juegos. Marcaron y recibieron 5 goles, por lo que su saldo es de 0 goles. Enfrente está el Independiente del Valle, que viene mejor. Pues, sumó 12 puntos, ganando 4 partidos y cayendo en 2. Su diferencia de goles es bastante positiva, ya que poseen un saldo favorable de 5 goles. Por historial, es obvio que Independiente del Valle es el favorito. Pero para el simulador, al cuadro ecuatoriano no le sería fácil ganar. Pues, luego de un empate a 1 en Colombia y un empate sin goles en Ecuador, al igual que en el partido anterior, Independiente del Valle avanzaría por penales, ganando por 3 a 0. Ahora nos metemos al duelo brazuca, de Atlético Mineiro contra Palmeiras. Mineiro llega a octavos, luego de haber sumado 10 puntos. Ganaron 3 partidos, empataron en 1 y perdieron 2. Para ser un cuadro brasilero, extraña un poco sus goles a favor, ya que en 6 partidos solo anotaron 7 goles. De igual manera, su saldo es de 2 goles favorables. Enfrente está Palmeiras, que llega como el mejor en todo. Ganando 5 partidos y cayendo solo en 1, llega como el mejor primero, con 15 puntos. Además, llega como el equipo más goleador a esta fase, ya que marcaron 16 goles y solo recibieron 6, por lo que su saldo es de 10 goles a favor. En este duelo, el simulador arrojó resultados de locos, así que pasemos a verlos. En la ida, habría empate a un gol, mientras que en la vuelta se libraría un partidazo, que termine empatado 4 a 4. Y recién en los penales, Palmeiras se impondría por 4 a 1 a su rival. Es hora de meternos al otro lado de las llaves, y hablar del duelo de Bolívar contra Atlético Paranaense. Bolívar llega muy bien a esta fase, siendo el mejor segundo de esta edición de la Copa. El cuadro boliviano ganó 4 partidos y solo cayó en 2, avanzando con 12 puntos y sumando una cantidad de 4 goles a favor en su diferencia de goles. Sin embargo, en frente tiene a un equipazo, el Atlético Paranaense. El cuadro brazuca sumó 13 puntos en su grupo, resultado de ganar 4 partidos, empatar 1 y perder solo 1. En su diferencia de goles, supera tan solo por un gol al cuadro boliviano, ya que poseen 5. En números, el partido es bastante igualado, pero para el simulador la cosa es muy diferente, pues ganando tanto en la ida por 2 a 0 y en la vuelta por 2 a 1, Paranaense avanzaría por un global de 4 a 1 a cuartos. Ahora nos metemos a un partidazo, River Play ante Internacional. Primeramente tenemos a River Play, que por lo que nos tiene acostumbrados a ver, se podría decir que en esta edición, su participación en la fase de grupos fue algo irregular, pues sumó solo 10 puntos, producto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Su diferencia de goles es bastante llamativa, ya que si bien marcaron 11 goles, que es bastante mucho, también recibieron 11 goles. En frente está Inter, que llega invicto a este duelo. El cuadro brasileño ganó 3 partidos y empató 3, por lo que sumó 12 puntos en su grupo. Su diferencia de goles es también bastante destacada, ya que tienen un saldo favorable de 4 goles. Este partido sin dudas sería muy parejo, y el simulador lo sabe. Pues las cosas nuevamente se decidirían desde los penales, ya que tanto en la ida como en la vuelta habrían empates de 3 a 3 y 0 a 0, respectivamente. Sería Inter quien se imponga desde los 11 pasos, con un marcador de 5 a 4. Ahora pasamos al duelo de Argentinos Juniors ante Fluminense. Por un lado, el conjunto argentino viene de realizar una gran campaña en su grupo, ganando 3 partidos, empatando 2 y cayendo en una ocasión, sumando así 11 puntos. Además, suman una diferencia de goles positiva de 2 tantos. En frente está Fluminense, que llega como el peor primero de la fase de grupos. El Flu, siendo primero, sumó solo 10 puntos, es decir, menos que Argentinos, que fue segundo. En fin, el Flu viene de ganar 3 partidos, empatar un encuentro y caer en 2 juegos. Pese a no contar con una campaña tan sólida, tienen una gran diferencia de goles. De más 4 goles a favor, un duelo bastante interesante, que según el simulador, nuevamente se decidiría en penales. Con un empate sin goles en Argentina y un empate a 1 en Brasil, sería el Flu el que se imponga en los penales, por un marcador de 4 a 3. Entramos en el último partido, el de Flamengo ante Olimpia. Flamengo, por un lado, viene de una especie de bajón en su nivel. Sumaron tan solo 11 puntos en su grupo, ganando 3 partidos, empatando 2 y cayendo en una ocasión. Su diferencia de goles es lo más positivo que tienen, ya que acumulan 6 goles a favor, siendo el mejor segundo en este aspecto. Enfrente está Olimpia, que llega como el segundo mejor primero. El decano sigue invicto en la copa, sumando 14 puntos, ganando 4 partidos y empatando en 2 ocasiones. Su diferencia de goles es de lo mejor, ya que suman 9 goles a favor. Anotaron 13 goles y solo recibieron 9. La verdad, por la actualidad de ambos equipos, yo creo que esta podría ser una llave muy pareja. No obstante, para el simulador, este duelo es cualquier cosa, menos igualado. Pues, Flamengo golearía a Olimpia, por 4 a 0 en la ida y luego ganaría 4 a 1 en la vuelta, avanzando por un global contundente de 8 a 1. Pero bueno, esta es solo una simulación, el resultado podría ser totalmente diferente. En fin, si se llegan a dar estos resultados, tendríamos unos cuartos con equipos variados. Es decir, un colombiano, uno de Argentina y uno de Ecuador, acompañados de 5 brasileños. En fin, si te gustó el video, no te olvides de dejar un like. Sin más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.